Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más de Distrito Emprendedor. Hoy volvemos a nuestra casa acá en el Hotel Alamar. ¿Y dónde está el Hotel Alamar? Quizás se preguntan. Bueno, si todavía usted no conoce este hotel, déjenme contarles que este hermosísimo hotel está ubicado sobre el Paseo de los Turistas, más o menos como unos 300 metros antes de llegar al famosísimo Faro que está en La Punta. Así es como lo conocemos nosotros, así al final del Paseo de los Turistas. Hotel hermosísimo, de verdad, unas instalaciones muy amplias. Ustedes van a poder venir en sus burbujas sociales con piscina, con jacuzzi, al frente de la playa. Nada más cruzan así la carretera y ya van a estar en nuestra hermosísima playa. Así que ya saben, súper fácil, nada más. Buscan las redes sociales del Hotel Alamar y los van a encontrar como Alamar Hotel, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí se van a contactar para que ustedes conozcan todas las promociones que hay, todo referente a precios. Y si dicen que vienen de parte de Distrito Emprendedor, todavía muchísimo mejor. Así que toda esta la información, recuerden, lo van a encontrar en las redes sociales de Alamar Hotel. Y el día de hoy, déjenme contarles que traemos una invitada súper especial. Ustedes saben que nosotros aquí en Distrito Emprendedor nos pudimos, tratamos de traerles lo mejor de lo mejor en emprendedores de la zona. Esta mujer, de verdad, que yo personalmente le vengo siguiendo la pista por redes sociales ya desde hace un tiempito atrás. No he tenido el placer de conocerla personalmente. Físicamente es una mujer impresionante, hermosa, de verdad. Y déjenme contarles que por dentro es todavía aún más hermosa. Una mujer valiente, una mujer de carácter, de agallas, de valores, de principios. Y lo que más me encanta de ella es que creo que es el vivo reflejo de la mujer por té. Empoderada y sin miedo a nada. Así, a nada. De frente a todo. Chicos, chicas, comunidad de Distrito Emprendedor, créanme que para nosotros acá en Distrito Emprendedor es un honor tener acá en esta plataforma a Angie Vega, famosísima Angie Vega. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por esas palabras. De verdad que las valoro, las atesoro mucho. Gracias por este espacio, de verdad, muy importante para mí y para todas las personas que están emprendiendo. Es un gran espacio, una gran oportunidad que debemos de aprovechar y agradecer a la vez, de verdad. Vean, si ustedes no me creen que Angie es súper valiente y ustedes, igual que yo, saben que lo que cuesta emprender, o sea, lo que cuesta tener un emprendimiento, me les voy a adelantar. Angie tiene tres emprendimientos. Casi cuatro. Casi cuatro. Casi cuatro. O sea, imagínense lo que es tener que desarrollar cuatro emprendimientos. Pues no me voy a adelantar. Muchos conocemos a Angie por lo que vemos. Vamos a conocer a Angie realmente. Gracias. Y quién mejor que usted para contarnos. Contarnos a Angie, quién es. Muchas gracias, Patri, nuevamente. Bueno, yo soy una mujer porteña. Ya de casi 40 años, próximamente al otro mes. Madre de dos hijos. Tengo dos varones. Mi hijo mayor de 22 años y tengo uno de 20 años, que tiene parálisis cerebral. Para toda mujer, nuestros hijos son nuestro motor. Y yo actualmente me dediqué por muchos años, Patricia, en mi profesión. Bueno, fui estudiante de contaduría pública y me gradué y ejercí por muchísimos años. Fui empleada pública por muchos años, casi más de 15 años. Fui empleada pública de la Municipalidad de Punta Arenas. Ahí ejercí en varios puestos. Tuve grandes oportunidades. Que gracias a Dios, al esfuerzo y al apoyo de muchas personas, también tuve muchas posibilidades de surgir. Y poder ejercer mi profesión. Me completé mucho. Fue una gran experiencia. Sin embargo, en el transcurso del 2017, tuvimos una situación familiar bastante fuerte. Mi papá enfermó. Y yo, por situación, para mí, por prioridad, decidí. Fue muy difícil, pero decidí tomar la decisión de renunciar a mi trabajo de tantos años. A una estabilidad laboral de muchísimos años que jamás pensé. Yo pensé que salía de la muñeca ahí, pensionada, ya, canocita, viejita, ¿verdad? Pero no sabemos y tenemos que estar fuertes. Porque no sabemos en qué momento la vida nos va a cambiar de rumbo. O Dios, yo lo veo que Dios fue quien me cambió de rumbo. Y tomar la sabia decisión, que hoy puedo llamarle que fue una sabia decisión, porque la tomé de la mano de Dios y de mi familia. Y decidí renunciar. Para apoyar a mi familia, al cuido de mis hijos. Porque mi papá quien enfermó era el que cuidaba a mi hijo con parálisis cerebral. Entonces, obviamente, ya había que cuidar a dos y apoyar a la familia. Decidí por hacer eso. Y dejar a un lado lo que fue la parte de mi trabajo. Obviamente, sabía que venían muchas cosas, pero yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora ya, habernos renunciado, yo decía, ¿qué hago? Para empezar, ¿qué puedo realizar para yo poder suplir muchas necesidades que tenía? Y obligaciones, responsabilidades, empresas, bancos. Y mi hijo mayor estaba en la universidad. Entonces, arrancar de cero no es fácil. Y viene el que hago. Entonces, a mí siempre me había gustado el mundo de las ventas. Siempre me ha gustado las ventas. Y yo siento que Dios da virtudes, a todos nos da virtudes distintas. Y a veces hay que potenciarlas. Y yo dije, no, lo mío es esto, voy a hacer esto. Porque era algo que me permitía realizarlo con mi familia. En cuido de mis hijos, apoyando a mi familia. Desde mi casa, de hecho, inicié en mi casa. Entonces, tomé la decisión de ser comisionista y afiliarme a Rinawer. Que sí, ya hace años ya vendía. Ya me gustaba mucho este negocio. Y decidí dedicarme de lleno al emprendimiento. Y a la parte que es la zona empresarial de Rinawer. Como comisionista. Y ya son casi tres años de estar de llena en Rinawer. Y ha sido una gran experiencia y una gran oportunidad que aproveché. Y hoy por hoy la comparto ahora para otras mujeres también, ¿verdad? Y hombres que quisieran también formar parte, ¿verdad? De este proceso. Angie, nos contabas lo difícil que fue para vos, ¿verdad? Como mujer y como profesional. Correcto. Tomar la decisión de renunciar a esa parte. Tan importante para uno como persona. De decir, dejo mi trabajo. Porque, seamos honestos. Esto nos da a nosotros mucha libertad económica. Nos complementa como persona el poder desarrollar nuestra carrera. Lo difícil que fue para vos renunciar a esta parte. Para dedicarte por completo a lo que es el cuido de tu familia. En este caso, tu papá, tu hijo. ¿Cómo se sintió Angie al ver esta parte de lado y tener que asumir un rol? Que posiblemente jamás te imaginaste, tal vez, como asumirlo a tan corto tiempo. Así es. Fue inesperado. Y una decisión que tomé muy pronto. Porque realmente lo ameritaba. Pero fue una de las decisiones más difíciles que yo en la vida he tenido que tomar. De verdad que no fue fácil. Me imagino que sí. Muy difícil, pero ya por haberla tomado yo estaba completamente decidida. Y no había vuelta atrás. Y hasta el día de hoy, padre, no hay minuto o segundo que yo haya vuelto atrás. Hasta el día de hoy he sido, he permanecido firme y confiando fielmente en los propósitos y los tiempos de Dios. Y ha sido fiel. De verdad que yo sentí esa oleada de fe cuando, es más, nunca había puesto tanto mi fe a prueba como esa vez. Parece increíble. No fue ni motivo de salud, sino fue más en mi situación laboral. No sé. La verdad que Dios llega a tocar esas puertas en el ámbito de tu vida que vos menos pensás. Y para mí fue esta. Fue una prueba de fe. ¿De este salto de fe? Sí. Así le puedo llamar. Hoy por hoy le puedo llamar así. ¿Ven por qué les digo que esta es una mujer muy, pero muy valiente? Porque de verdad que tomar estas decisiones no es para nada fácil. Creo que para ninguna persona. Y fui criticada. O sea, mucha gente decía y comentaba y me decían, ¿cómo es posible que usted dejó ese trabajo para andar vendiendo? Y aparte de eso, eran muchas luchas las que ya tenía como para sobrellevar muchas más. Sin embargo, aún así me mantuve firme hasta el día de hoy con todo. Angie, ¿cómo bloqueaste mentalmente todas esas críticas? Porque en realidad eso nos suele pasar a muchos emprendedores. Sí. A muchísimos. A veces nos dicen, bueno, siempre he dicho que nos llaman locos. ¿Verdad? Y me lo han dicho. Sí, nos llaman locos porque tal vez estás vendiendo cosas que uno dice, ay, pero ¿quién te va a comprar eso? Sí. O, ay, pero es que eso no funciona. O incluso te dicen, ay, pero, o sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a esto si esto no te deja nada? Sí, correcto. O sea, ¿cómo llevaste esa parte? Porque además de estar soportando este tipo de comentarios de las personas, también traías ya la carga emocional de tu familia. Correcto, así es. Fueron muchas luchas, muchas luchas dentro de una. Pero, pero sí, no sé, yo, yo ya, ya estaba, tenía la convicción de lo que yo ya iba a hacer y yo sabía que eso iba a ser lo correcto. Entonces, fue como oídos sordos y yo, mi rumbo hacia adelante, sin ver atrás y decidida lo que yo iba a hacer y esa era mi prioridad. ¿Tu motor, tus hijos y tu papá? Sí, correcto, mi familia, por completo, porque realmente ellos requieren mucha más atención ahora, bueno, de salud, pero principalmente es una lucha de toda mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mi esposo también. Entonces, ha sido también una parte muy importante para mí, el apoyo de ellos. De verdad que es de admirarte, Angie, y ojalá que tu historia, que apenas está empezando, de verdad que sirva de inspiración para muchos. En algunos momentos, quizás, nosotros ni siquiera nos detenemos a pensar lo que está pasando una persona cuando la vemos. Siempre lo vemos muy sonriente, muy alegre, pero ni siquiera tenemos la menor idea de todas esas luchas internas que hay dentro de cada ser humano. Correcto. Antes de que saliera, ya vendía el Reinauer, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo hacía? Ya lo hacía, correcto. ¿Cómo conociste el Reinauer? Reinauer lo conocí por una señora de San Ramón, que hoy por hoy es mi mentora, mi líder y una gran compañera de trabajo. Este, que llegó a venderme, hace muchísimos, en el 2012. Ajá. Y desde ese momento ella me ofreció que si quería... Se está civilizando ya. Sí, correcto. Entonces, yo le dije, mira, sí, puede ser que sí. Yo, en verdad, estuve en el negocio, empecé y me gustaba, pero nunca, digamos, fue así como para una extra, ayudarme un poco, porque me gustaba mucho y porque desde ese momento yo ya me había enamorado del Reinauer, del producto. Entonces, lo empecé, lo adquirí y desde ahí empecé con el negocio. Ajá. Porque sabía que era un trabajo que podía ganar muy bien y que podía estar en el cuido, digamos, hacerlo desde mi casa, desde la comunidad de mi casa, en el cuido de mi familia, podía desarrollarlo. Bueno, qué interesante esto, Angie, porque en realidad son muchas las personas que se dedican a este tipo, digamos, de empresas. Correcto. Diferentes productos. Y casi siempre lo dicen, es que es como una extra, es que es una estrita. Entonces, y casi siempre es como, a veces ni le dedican, pero ni un 10% de, digamos, de su tiempo para ejercer el negocio como tal. Pero, dirás que yo en lo personal siempre he dicho que uno siempre tiene que aprender de todo, porque nunca sabes cuándo te van a salvar la tanda, les digo yo. Y qué interesante, por ejemplo, en tu caso ver como algo que entró como una extra, luego se convirtió en tu motor, en tu tabla de salvación, por decirlo así. En ese proceso en donde vos dejaste de percibir un salario mensual en donde te daba muchísima estabilidad y ahora todo dependía completamente de Angie. Nosotros nos vamos a la primera pausa. Ya casi regresamos con la historia de Angie Vega. Y vean, no se despeguen, porque apenas estamos empezando con el primero de los casi cuatro emprendimientos que tiene Angie. Ya casi regresamos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. De verdad que hoy tenemos un programa muy, pero muy bonito en la compañía de una gran, gran mujer que estoy segurísima que ustedes van a terminar de admirar. Igual que yo, cuando terminemos este programa y conozcan a la verdadera Angie Vega, esa mujer que está detrás de cuatro emprendimientos. Pues así como ustedes lo oyen, cuatro, yo no sé cómo hace, ya nos vamos a dar cuenta. En el segmento anterior conocíamos Angie, la persona, la mujer, la profesional que renunció a su estabilidad económica, a su estabilidad profesional, lo que muchos desean en realidad, trabajar para el sector público, tener ya tu estabilidad, en fin. Sí, pero la vida, literalmente, la pone en otra posición y ahí es donde creo que Angie empieza a conocer a la verdadera Angie. Correcto. Ahí es donde empieza a salir el verdadero potencial de esa mujer. Cuando ya se ve sin la estabilidad profesional, sin la estabilidad económica de un salario mensual o quincenal y hay que ver cómo resolver una serie de situaciones que ya se habían adquirido, pero que la vida literalmente no te obliga, sino que te da un giro de timón para potencializarte más. Correcto. Ya conocía el Green Aware, ¿verdad? Nos contabas ahí más o menos que tenías como 10 años, ya cuando la conociste es por primera vez, te voy a contar un secreto, yo tengo más de 10 años de conocer el Green Aware. De hecho, me acuerdo que mi mamá las tenía y son eternas. Sí, así es. De hecho, todavía mi mamá tiene. Sí, la garantía es vitalicia, es un buen producto. Exactamente. Y lo interesante de todo esto es que comentábamos que muchas veces este tipo de negocios llegan a la vida de las personas con la primicia de ganarte una extra. Así es. Pero, como no es tu prioridad porque tenés otro ingreso adicional, entonces las personas muchas veces no lo potencializan más de lo que deberían. En tu caso, esta fue tu tabla de salvación, literalmente. Así es. Para poder mantenerte a flote en ese cambio tan radical que hiciste en tu vida. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Angie ya al 100% metida en este tipo de negocio en el cual también estabas desactualizada? Porque lo habías dejado como deladito. Claro, correcto. Y no solamente se volvió en mi tabla, se volvió en mi trabajo, en el trabajo, desde nacido de una oportunidad que me ofrecieron y se volvió mi complemento. Y no solo eso, Patry, sino también que me llegó a abastecer, inclusive hoy por hoy ya puedo dar testimonio que puedo ganar, tal vez hasta más de lo que yo ganaba. Con mi salario siendo profesional y con un puesto inclusive en jefatura, ¿verdad? Porque sí, era muchos años también. Entonces, es increíble, como vos decís, no lo había potenciado hasta ahora que me vi forzada, ¿verdad? En esa situación que estuve y para mí ha sido el que me ha sostenido en todos estos años. Y no solamente eso, sino el que me ha ayudado a ser parte de otros proyectos más. Es donde, donde, de aquí nació también el emprender otros negocios también. Vean qué interesante, porque muchas veces, me puedo incluir, uno menosprecia este tipo, digamos, de empresas. Y tal vez, muchas veces, es por mala información. Correcto. Porque vos sabes que hay mucho bla, 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 ¿verdad? De muchas personas alrededor, no del producto, sino de la estructura como tal. Como trabaja. Exactamente de este tipo de negocios. Pero bien trabajado, como lo has hecho vos y como lo ha hecho mucha gente, porque, de hecho, te reitero, o sea, yo conozco de Reina Huerte años de años y eran mujeres también, me acuerdo, que llegaban a venderle a mi mamá y vivían de eso. Y ahora hay hasta hombres, y de hecho, inclusive, ocupando grandes liderazgos dentro de la empresa, y son varones. Imaginarte. Es admirable. Sí, en realidad, sí. Es interesante, digamos, estas estructuras de trabajo, cuando lo tomás, estas estructuras de las empresas, cuando lo tomás como un verdadero trabajo. Correcto. Que fue lo que hiciste. Sí, decidí tomarlo como empresa. ¿Verdad? Reina Huerte da la facilidad de tomar el negocio, digamos, para trabajarlo o desarrollarlo de la manera que a usted le convenga más, ¿verdad? Entonces, ya sea como una extra, un segundo trabajo, una entrada más, como dijiste antes, o bien dedicarnos a lo que es ya la parte de ser empresario dentro de Reina Huerte. Y eso fue lo que yo me dediqué a hacer. Ellos manejan, dentro de la empresa manejamos varios tipos de liderazgo. Yo me enamoré de Reina Huerte y cuando me metí de lleno en negocio, no solamente del producto, sino de la parte de la empresa, cómo trabaja, la organización que tiene, la parte administrativa es muy completo. Muy completo, muy responsable, nos da todas las herramientas. Y dado de paso, Patry, me quedaba mucho tiempo. O sea, era un trabajo que yo desarrollaba en cualquier parte donde yo estuviera, o desde la comodidad de mi casa, y me generaba muy buenos ingresos, ¿verdad? Pero tenía la facilidad, ¿verdad? Que la empresa da, somos asesores, somos realmente asesores de ventas. Entonces, nosotros solo nos dedicamos a vender. En mi caso, ahora desarrollando empresa, me dedico más a reclutar personas que quieran pertenecer, ser parte de Reina Huerte, ¿verdad? Ser asesora de ventas como yo. Me dedico ahora más al reclutamiento, asesorar y a explicarle el negocio a muchas personas, ofrecer la oportunidad de Reina Huerte. Este, porque Reina Huerte se encarga de lo que es, la empresa se encarga de todo lo que es cobrar, entregar producto. Entonces, tenemos toda esa facilidad. ¿Cuál negocio te va? Sí, es una estructura muy, muy sólida, muy fiable. Entonces, te da la oportunidad de tener tu tiempo para nada más vender o ya sea reclutar. Y ellos se encargan del cobro, ellos se encargan de entregarle producto en la casa del cliente, en cualquier parte del país. Entonces, son muchas facilidades, nos queda tiempo. Angie, ¿cuál fue tu secreto para arrancar con este trabajo? Porque muchas veces, y me incluyo, creo que lo difícil, aquí sí, lo difícil es empezar a administrar tu tiempo porque te quedas con todo el tiempo libre. Entonces, es el famoso dicho de decir, ah, es que como ahora yo soy mi propia jefa, entonces yo tengo todo el tiempo en el mundo. Sí. Pero tenés que volverte muy disciplinado. Entonces, ¿cuál fue tu secreto para poder enrumbarte a esta historia de éxito que vos nos estás contando ahorita que ya tenés por Reina Huerte? Claro, sí, me organizé mucho realmente porque no solamente era eso, sino atender la otra parte de mi familia, dedicarme al negocio. Y prácticamente con eso tiene que ver mucho para mí el secreto en este, y creo que todos, en la actitud. Tomé una actitud perseverante, confié en mí misma, bueno, en la voluntad de Dios primero, y en mí misma, y en todo lo que yo podía lograr. Y conforme fui conociendo y lo que yo iba ganando, entonces eso me fue motivando aún más, entonces fui creciendo y conociendo más del negocio, entonces estaba ya de lleno y encantada. Entonces, si vos haces algo con pasión, ya se convierte esto en una pasión, entonces vos no sentís ni tan siquiera que estás trabajando. Exacto. Ya actualmente, Reina Huerte tiene dentro, son siete liderazgos, yo ahorita actualmente, ya gracias a Dios voy alcanzando el cuarto. ¡Wow! Voy por el líder ejecutivo, actualmente soy líder ejecutiva en Reina Huerte. Y de verdad también aprovechar, Patri, para darle las gracias a todos esos clientes y a tanto mis compañeros de trabajo, porque también tengo un equipo de trabajo muy, muy bueno, que me han apoyado mucho y que también están desarrollando el negocio como yo. Este, que me han también ayudado, ¿verdad?, a llegar donde estoy y que muchos también van cumpliendo sus sueños dentro del negocio. Y así prácticamente es como me dediqué lleno a Reina Huerte. Ya cuando yo me sentí más sólida en esto, yo dije, mucha gente, yo tenía productos, porque uno se ganan los productos también, productos, entonces yo los tenía en mi casa y la gente quería verlos, a veces la gente iba hasta la casa a verlos. Y entonces ellos decían, no, yo me puedo poner un local, que sería bonito, poner un centro, un punto de venta a Reina Huerte. Una huerte a la exhibición. Correcto, ya tenía muchos productos y de hecho yo anduve en varios lugares, iba a ferias, inclusive me llevaba a mi hijo, conmigo a ferias, a ferias del agricultor, que mucha gente era donde me decía, ¿y cómo que usted anda aquí? ¿Y por qué? Porque eran horas, eran dos, tres horas que yo podía estar ahí, ya iba para mi casa, entonces podía contar con ese tiempo, iba a eventos también, fueron estrategias que yo utilicé para ver qué me... Pero ya hoy por hoy, inclusive con eso la pandemia ha sido un éxito, porque Reina Huerte cambió todas las herramientas de manera que vos podés estar desde tu casa y un puerta a puerta son las redes sociales. Ahora se vende con más facilidad todavía que las redes sociales. De hecho ya te iba a preguntar eso, porque fuera de cámaras hablábamos un poquito de cómo todo este mundo, ¿verdad? De redes sociales y la tecnología para muchos nos tomó por sorpresa. Completamente. Mira, empezar a trabajarlo, manejarlo. Y ahorita sabemos que la principal herramienta, o sea ese boom de ventas son redes sociales. Y ayuda mucho a lo que es el tema de la prospectación de clientes. Correcto. ¿Cómo hizo Angie? Antes de que llegara Reza, cuando vos empezaste, cuando arrancaste, ¿cómo hacías para prospectar a esos clientes sin, digamos, sin tanto boom, ¿verdad? De redes sociales. Sí. ¿Y cómo lo haces ahora? Sí, imagínate que cuando empecé, bueno, con esto yo, inclusive en plena pandemia también, ya había empezado con Reina Huerte, pero en plena pandemia me salió la oportunidad cerca de mi casa de alquilar un local pequeño y entonces yo dije, no, ahí voy a hacer mi punto de venta a Reina Huerte. Entonces ahí atendí a clientes, entonces decidí abrirlo un 9 de diciembre. De hecho, este 9 de diciembre cumple un año ya de tenerlo. Este, y ahí atendía, iban clientes por lo que ya sea atención, digamos, para compra del producto, para verlo y todo lo demás. Entonces ya la gente tiene esa facilidad o por tal vez atender alguna garantía o alguna reparación, etcétera, ¿verdad? Entonces porque es muy variado los productos que tenemos. Y entonces eso me fue motivando ya a entrar de lleno. Entonces en el local era muy cerca de mi casa, me iba unas horas, ya venía, me iba a mediodía, cerraba, iba a hacer almuerzo, atendía a mi hijo, le daba de almorzar y volvía otra vez al local. Inclusive a veces hasta con él me lo llevaba para el local en las tardes. Bueno, llevo, porque a veces va conmigo. Entonces fue bonito. Fue algo donde yo empecé a desarrollar esto de los negocios. Entonces ya después decidí ya con más orden y todo, ¿verdad? Y también viendo cómo invertir el dinero que ya gracias a Dios esto me iba dejando. Y empecé a invertir lo que ganaba en DinaWeb, empecé a comprar ropa. Me dio esa espinita de que me encanta vender ropa y empecé a traer mercadería para vender con poquitos. Ahí empecé, hice una página virtual que también hay las redes sociales, me ha ayudado muchísimo. Y aprendí a usarlas porque no era tan diestra, pero aprendí a usarlo y a manejar lo que son las redes sociales. Actualmente me estoy capacitando porque hay muchas cosas que aún desconozco, pero estoy en ese proceso. Porque como te comentaba, ahora fuera cámaras, para mí todo eso es un ambiente nuevo. Llego a un mundo a aprender tantas cosas que no sabía. Y decidí hoy por hoy ser responsable con los negocios que estoy emprendiendo. Entonces a capacitarme, cómo poder, porque iniciar proyectos tal vez es difícil, pero más difícil es mantenerlos. Entonces cómo lograr tener éxito de manera que esto me vaya a hacer un negocio que sea fuerte, que sea sólido. Entonces me estoy capacitando en esto. Decidí, empecé con la tienda virtual y a vender así de esta manera. Y donde yo alquilaba el local de Rinaway, había una casa. Ajá. Estaba metido dentro de una casa esquinera. Y una amiga que era la que estaba alquilando la casa me decía, yo me voy a ir porque yo estoy construyendo. Ya voy a dejar la casa desocupada. Y yo dije, ya empecé a ver la casa con otros ojos. Y yo decía, no, esta casa ni me puede servir. Ya la empecé a ver con otros ojos. Y yo dije, no, es un buen punto. Está en un buen lugar, qué lindo. Y me pasó igual con lo de la ropa. La gente ya quería ir a mi casa. Tenía un cuarto. Ahí puse un cuartito, tenía la ropa. Y la gente llegaba. Las clientes llegaban a mi casa a ver la ropa. Y yo decía, no, si vienen hasta mi casa, fue lo mismo, ¿verdad? Me fui como encadenándolo con otro. Se animan a ir a la tienda. Y yo, ¿será que la pongo? Y empecé a comprar ropa. O sea, paré de la página virtual. No, no seguí vendiendo. La paré a partir de marzo de este año. Y empecé a comprar y comprar. Y fui todo metiéndolo a un cuarto, ¿verdad? Ahí en mi casa. Y hasta que yo dije, no. Ya me sentía como para arrancar. Ya tengo el inventario. Sí, yo dije, yo siento que ya puedo empezar. Entonces, ahí sí, ya, entonces, bueno, alquilé la casa. Donde ahorita actualmente, y decidí ponerme la boutique, ¿verdad? Que se llama Anjimar Boutique. Y ha sido, bueno, para mí algo increíble. Yo llego todos los días y hasta el día de hoy, no. Para mí es increíble llegar y ver cómo he podido realizar esto, ¿verdad? Y donde vos ves, Dios es fiel, hay que creer. Entonces, se convirtió en mi segundo trabajo. ¿Ok? En mi segundo trabajo a desarrollar. Me encanta la actitud de esta mujer. Ustedes no tienen idea. Y vea, cuando esta mujer habla de ese inicio, de esa tienda, usted no tiene idea cómo le brillan los ojos. Yo aquí se los estoy viendo y les puedo asegurar que esos ojos brillan increíblemente. Sí. No se despeguen porque entonces ya vamos a conocernos. Vamos a meter así de lleno a la boutique. Su segundo emprendimiento. Y nos faltan dos más todavía. Ya casi volvemos con más de Distrito Emprendedor esta noche con Angie Vega. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. Seguimos conociendo la historia de Angie Vega. Angie dejó su estabilidad en una empresa, en una institución pública, se metió de lleno con RinaWeb y RinaWeb le dio la posibilidad de abrir su segundo negocio, o sea, su segundo trabajo. Así es. Una boutique. Correcto. El sueño de muchas. Sí. El sueño de muchas, una boutique. A mí siempre me encantaba, perdón, Patrick, este ver y obviamente, pero ir a una boutique. Pero nunca me imaginé. Como dueña. Exactamente, nunca imaginé eso. Vean qué interesante, porque insisto, muchas, muchas personas, e incluso me puedo incluir, dudamos de este tipo de estructuras de trabajo, pero bien desarrolladas, bien trabajadas, se pueden convertir en un motor de vida, o sea, en un trabajo, como dicen estas mismas empresas, en un hacedor de sueños. Correcto, transforma vidas. Y de hecho, ese es el eslogan, uno de los eslogans de RinaWeb, transformando vidas, y de verdad que sí, transformó la mía. Es que a eso es a lo que iba. Sí. A vos te dio la posibilidad, entonces, de abrir tu segundo negocio, que fue la boutique. Nos contabas que empezaste a comprar la ropa, y a veces la visualizaste. De hecho, tiene que como cuatro o cinco meses tener de haberla abierto. Yo la abrí un 14 de agosto. La tienda física. Ya física. Tiene que haber tenido esa experiencia, Angie, porque eso es diferente a estar trabajando acá. Sí. Y vamos a ver, ya la tienda ya te exige más tu presencia física. Sí. No tanto la virtual, ¿verdad? Correcto. De hecho, bueno, aún mantengo activa la página virtual. Vendo ahora en tienda física y también virtual, de ambas maneras. Y creo que esto sigue siendo una herramienta clave en el desarrollo actualmente. Ahora son las redes sociales, y eso es lo que ha transformado la vida de muchas personas. Pero sí es importante, y no se pueden abandonar. Más bien hay que meterse más, aprender un poco más sobre las redes sociales para poder desarrollarlo, y que sea a la vez más fácil para el desarrollo del negocio. Claro. Para mí, en esto, Rinawer me daba, eso es lo bonito de Rinawer, que me daba la libertad, y me la sigue dando hasta el día de hoy, de poder llevar de la mano Rinawer, y tener el tiempo suficiente también para poderme dedicar a la boutique. En esto de la tienda, fue así un sueño también que, ¿verdad? Cuando yo vi, decidí hacerlo de la casa. No, yo lo voy a hacer, y yo cuando me pongo algo enfrente, yo ya lo decido y yo lo hago. No me quedo solo en el pensamiento, porque yo prefiero intentar, no sé, o sea, no sé, pero yo sí prefiero intentar, cuando tengo un sueño o algo por realizar, hacerlo, a no quedarme con la idea de que hubiera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera eso? Sí, sí, yo prefiero intentarlo, ¿verdad? No sé, estoy iniciando, para mí eso es un mundo nuevo, y tengo la fe y la convicción de que todo va a estar bien, ha ido muy bien, y también agradezco también a todos mis clientes y clientes también, porque llegan muchos esposos a comprarle a sus esposas. Entonces, es muy lindo, es muy lindo, es una experiencia nueva para mí, y ha sido muy gratificante. Y lo bonito de esto de la boutique, abrirla, fue también para darle un despido también, digamos, a la familia, en crear un segundo trabajo, pero no solo para mí, sino también porque lo desarrollo junto con mi mamá y con mi hermana. Ah, ¿verdad? Entonces, entre las tres nos turnamos para atender en casa a mi papá, a mi hijo, ¿verdad? También con sus necesidades especiales, y también el negocio, ¿verdad? Entonces, la boutique, entre las tres nos turnamos para atenderla, y para atender también la casa, ¿verdad? Queda cerca, entonces esta es la ventaja que creó este negocio. Y ya después, seguido de esto de la boutique, al momento también, yo decía, la casa es bastante grande, yo seguía inquieta, yo decía, es que no, me falta, hay más que se puede explotar, digamos, el lugar es un lugar de un, de este, con mucha afluencia y un buen punto. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados 200 metros al norte del Banco de Costa Rica, la famosa simbomba que le llaman en Esparza, ¿verdad? Del Banco de Costa Rica 200 al norte, Ok. Que es sobre la carretera principal de la Interamericana, es en la entrada principal de Mañonal de Esparza. Ok. Y ya Angie, ya se me estaba adelantando a la historia. Sí. Porque, literalmente, este es un bebé, acaba de nacer, ¿qué tendrá? ¿Dos meses, Angie? No, ese tiene un mes. ¿Un mes? Bueno, imagínense, un mes. Acaba de iniciar este. Nace el tercer emprendimiento de Angie. Sí, en realidad, bueno, este es un proyecto que yo se los puse a un amigo, porque yo dije, qué lindo, aquí en la cafetería, pero obviamente para mí ya se convertía también en mucho, pero a la vez uno puede participar también y compartir oportunidad con otras personas. Entonces, tuve la idea, le compartí a un amigo, mira, a mí es que no sé por qué aquí me suena, había mucho espacio enfrente de la casa, y a la par está el local de Rinawer, y yo decía, no, aquí este frente se está desperdiciando, y yo le decía, mira, es que yo tengo la idea de una cafetería, siempre me ha gustado la idea de una cafetería, siempre he querido. ¿Verdad? Entonces, porque soy amante del café y muy apasionada de este tema del café, pero obviamente yo sabía que tampoco podía extenderme mucho, porque ya eran muchas responsabilidades que tenía y tampoco podía ser tan irresponsable, y este amigo decidió, me apoyó y me dice, vos sabes que sí, me dice, yo me animo a hacerlo. Entonces, él empezó también con la idea de esto de la cafetería, me dice, sí, no está bien, yo creo que sí, me animo. Entonces, empezamos a hacerlo como socios, y después se unió otro amigo más de él, ¿verdad?, que ahora actualmente es el que está ahí preparando y trabajando en la cafetería. Entonces, ya fue como resurgió ese negocio, ya en conjunto también es solo bonito, porque yo pienso que en la vida, otra de las cosas que tengo muy grabadas, es que en la vida nada se logra solo. Correcto. Primero, con la ayuda de Dios, y segundo, uno tiene que compartir los esfuerzos, y no solamente pensar uno en activar su economía, sino también la economía de muchas personas más, compartir oportunidad. Y entonces desarrollé ese negocio con ellos dos, esa es la cafetería, es con ellos. ¿Cómo se llama la cafetería? Se llama Tiento, Tiento Café. Y lo tenemos también en páginas, la página en Facebook y también en Instagram. Y actualmente es el fin de semana, ayer que terminó, domingo, fue la inauguración formal, pero ya la oficial. Sí, ya la oficial. Y ha sido, gracias a Dios, un buen negocio. Esperamos que sea, ¿verdad?, muy bendecido. ¿Y cómo nos hace falta en Punta Arenas ese tipo de puntos, de cafeterías? Porque en realidad, si hacemos un recuento, no hay tantas cafeterías como uno quisiera a veces, ¿verdad? Donde puedas ir a sentarte, a conversar, a tomarte un buen café, exactamente, y a comer algo rico, algo diferente. De hecho, es crepería también. Entonces, cafetería, también hay servicio crepería, y todo lo... Bueno, hay muchos servicios dentro de la cafetería, hasta heladería también hay. Entonces, es bonito. Es un ambiente muy familiar, un ambiente muy tranquilo, bonito. Entonces, también invitados para que nos vayan a acompañar a la cafetería, Tiento Café. Es muy, muy bonito. Y prácticamente así se han ido desarrollando, digamos, estos negocios, que han sido gratificantes para mí, para todos también, porque tanto así que yo decía, no, ya no le podemos llamar. O sea, yo fui visionando lo de la casa, yo decía, no, ya no le puedo llamar ni Rinawer, ni Boutique, ni Cafetería. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Yo decía, voy a ponerle un nombre a la casa. Entonces, decidí ponerle la esquina Anjuar. Y quiero caracterizarla así, la esquina Anjuar, porque va a ser de muchos, como un mini centro comercial, porque van a haber muchos servicios. Ya me fui dando también la tarea ahorita de ese cuarto proyecto. Imagínense, ya llegamos al cuarto. Sí. ¿Cuál es? Entonces, yo me había retirado por completo de mi profesión, porque me había abocado a otras cosas y mi mentalidad había cambiado tanto. Pero gracias a Dios, también mucha gente me ha buscado por mi profesión y mucha gente, llévame la contabilidad, que yo confío en vos, porque vos sos una persona. Entonces, todas esas cosas definitivamente te abren puertas. La humildad es muy importante. El haber conocido tanta gente y seguir conociendo tanta gente te permite tener la confianza de ellos. Y ya yo, inclusive hay seis personas que me decían, quiero que me lleve la contabilidad y todo. Y yo decía, bueno, la verdad que voy a ponerme otra vez a ejercer mi profesión, nada más que desde afuera, ya trabajar lo que le llaman en la calle. En la calle, ¿verdad? Entonces, ahora estoy trabajando en un proyecto que espero pronto también, ahora para inicios de diciembre, hacer la apertura ahí mismo, en esa casa, que va a ser una oficina, va a ser un consorcio contable, que voy a llevar a cabo también con dos compañeros más también, que ellos van a trabajar ahí conmigo. Qué importante esto, Angie. Bueno, de todo lo que nos acabas, digamos, de contar, porque vemos como uno es consecuencia del otro. Correcto. Pero todos están ligados de una mente visionaria, como la tuya. Pero esa última parte que nos contabas, ¿verdad?, de la parte de ejercer tu profesión, porque quizás ahorita mucha gente diga, bueno, pero si era contadora, ¿por qué no ejerció las contabilidades desde el principio? ¿Verdad? Y con eso posiblemente, tal vez no hubiera tenido que vender ollas, como te dijeron en algún momento. Sí, correcto. Pero eso tal vez no te hubiera llevado a todo lo que has logrado hoy. Correcto. Lleva como un orden. Y es que también yo, una de las cosas por las que tenía que pensar muy bien, que tenía que renunciar, es porque, digamos, yo cuando renuncié, yo me acogí a una convención colectiva, ¿verdad?, que nosotros contábamos en ese momento en la municipalidad. Y dentro de las cláusulas, para yo renunciar por acogerme a la convención colectiva, en ese sistema, me prohibía cierta cantidad de tiempo ejercer mi profesión, o ser asalariada. ¿Verdad? Entonces, por eso fue que me dedico a hacer. Entonces, fue cuando empecé por comisionista. Ya el tiempo, ya gracias a Dios, ya pasó más de un año. Entonces, ya pasó, pero como ya ese año ya me había llevado, estaba completamente enfocada en esto, y también con el inicio de la boutique, no me había dado todavía ya como el despertar, ahora sí, para empezar en este mundo ya, digamos, de ejercer mi profesión fuera, ¿verdad?, con un consorcio contable para así dar muchos servicios que actualmente están necesarios, ¿verdad?, ahora con todas esas normas tributarias que han cambiado tanto. Me he estado también capacitando mucho en ese sentido, actualizándome más para poder empezar este negocio, ¿verdad?, también, que va a ser un consorcio contable. Entonces, todo lo que es asesoría financiera, contable, tributaria, entonces estoy ya ahora, ¿verdad?, ahora con este, con esta ilusión. ¿Cómo se va a llamar este nuevo bebé? Se va a llamar a consorcio contable. Ok. Sí, va, estoy formando, digamos, estoy todavía con la idea, pero el nombre sí va a llamar como consorcio contable porque lo voy a llevar con dos, con dos personas más, que ellos se van a encargar de trabajar conmigo también, ¿verdad?, porque a veces uno es importante para esto, delegar y también compartir la oportunidad. Entonces, este va a ser, sí, algo de asociados, pero todavía no, no, no he desarrollado por ahí completa la idea, pero sí va a llamar, va a llegar por nombre consorcio contable. Bueno, vean qué interesante, de verdad, y de verdad que, como les dije ahora, yo sé que ustedes van a terminar, igual, admirándola tanto como yo, porque es increíble, es increíble conocer cómo una persona nos pone límites, por el contrario, más bien te impulsas a seguir creando, creando y creando. les dije al principio, esta mujer es casi que el vivo ejemplo de muchas porteñas, no le tiene miedo a nada, posiblemente sí le tiene miedo, a Dios nada más. Pero se lo ahorra, o sea, se lo guarda y dice, no, el miedo lo dejo para después, voy para adelante, y les decía también al principio, si, si poder, o sea, si hacer un emprendimiento, es complicado, es difícil, y sobre todo, vamos a ver, no solo se dedica a esto, también tiene su familia, tiene sus hijos, es madre, es esposa, además de todo esto, o sea, ya crear cuatro emprendimientos, o sea, ser prácticamente la líder de estos cuatro negocios, es más que un reto Angie, y no es para cualquier persona en realidad, por eso les dije, o sea, es de valientes hacer lo que Angie ha logrado hacer, en qué, cinco años, tres años, tres años, menos de cinco años, de hecho, el 28 de diciembre, van a ser tres años, que yo renuncié en mi trabajo, prácticamente, podríamos decir, que en promedio, un emprendimiento por año, correcto, pero cuánto cuesta llevar al éxito, un emprendimiento en un año, es cierto, se requiere de muchísimo, pero muchísimo compromiso, dedicación, esfuerzo, sacrificio, es increíble, desveladas, y ver cómo se va realizando todo esto, de manera sin que te afecte con la familia, porque tampoco es abandonar, la mayor razón que yo tengo, no deja de ser esta, es mi familia, entonces, yo todo, primero es esto, digamos, y después lo demás, entonces, trato de, de no abandonar mi primer propósito, que es, es esto, de hecho, trato, por ejemplo, siempre voy a la casa, voy a hacer almuerzo, ya me dedico a dejar a mi hijo almorzado, en la mañana yo abro, abro a las 10 de la mañana, precisamente para poder dejar a mi hijo atendido, bañado, desayunado, verdad, porque él hay que hacerle absolutamente todo, verdad, él es como un bebé de 20 años, verdad, físicamente, entonces, hay que atenderlo, bañarlo, hacerle todo, este, y yo eso, desayunar con él, hasta me encanta, porque, o sea, son cosas que yo disfruto mucho, y nunca tuve la oportunidad, suena cruel, pero es así, a veces nos abocamos tanto, en una institución, en cuatro paredes, y yo decía, por Dios, yo no disfruté a mis hijos, como los he disfrutado estos años, este, no los disfrutaste chiquitos, y los estás disfrutando, gracias, exactamente, entonces, y disfrutar mi casa, mi hogar, no tenía el tiempo para hacerlo, porque tal vez el otro trabajo, me consumía más, o los fines de semana, inclusive, este, o a veces también, las responsabilidades, también no tenía la tranquilidad, de poder hacer, ahora, ahora tengo la libertad, tengo, la posibilidad de disfrutar de mis hijos, de mi familia, de apoyar, si tengo que ir a citas con mi papá, ahora en este proceso con él, también, yo los llevo, este, y apoyarlos a ellos también, a mi hijo, yo voy mucho a San José, y si a traer mercadería, lo que yo vaya, donde él siempre va conmigo, digamos, él siempre anda conmigo, siempre, y eso, es mi, es mi, él, bueno, él dice que él es también, él es vendedor, es asesor de ventas de Dinahue, y él es feliz, entonces, él va conmigo a Dinahue, a Traer Mercadería, vamos a, a, lo que son premios, y toda esta parte, verdad, de lo de, yo le doy ese servicio, digamos, a todo mi equipo, verdad, entonces, yo voy allá, traigo los premios de todo mi equipo, este, o a reuniones, y él va conmigo siempre, ya, o sea, ya lo conoce, le tienen hasta su espacio, y todo, y esa es otra cosa, es que a mí me ha encantado mucho, de, de Dinahue, y él va conmigo, y si es con respecto a la boutique, vamos a traer mercadería, ya sabe, cuando, ¿y para qué vamos? o vamos, no, no vamos para Dinahue, vamos a traer mercadería, y así, él va siempre conmigo, de hecho, es mi copiloto, él siempre, él siempre anda conmigo. Y esos son los momentos, Angie, que absolutamente, como lo disfruto, exacto, y nada, pero nada en el mundo lo reemplaza, absolutamente nada. Ah, no, y, no, exactamente, y ya él a la vuelta, él sabe, ¿verdad? Claro, me sale, me sale, él a la vuelta tiene que pasar a tal lado, o escoge este o el otro, pero eso lo disfruto mucho. Y también, digamos, de mi otro hijo, José David, ¿verdad? Que él es un estudiante actual, también de universidad, y gracias a Dios, bueno, está desde la casa, ¿verdad? Ahora, por eso la pandemia está en clases virtuales, y solamente va presencial en los miércoles, que es de laboratorio, él estudia farmacia, y también apoyarlo a él, porque pienso que ha sido, de los más sacrificados ha sido él, para mí, tanto en especial mi hijo Fredito, como él también, porque él es el que más, es mi hijo mayor, entonces, nosotros nos hemos abocado más por terapia, y cuido de salud de mi otro hijo, y él es el que ha como, el que ha tenido que sacrificar ese tiempo, entonces también trato de dedicarle tiempo a él, a veces inclusive, yo trato de ir con él, o lo dejo a la universidad, y voy a ser mandado a unir, lo espero, vamos a almorzar, trato de sacar un tiempo para él, también, eso no lo podía hacer antes. Vean, vean de verdad, lo increíble de estas historias, que muchas veces, como les decía, desconocemos por completo, simplemente nos quedamos, con lo que vemos, en los escaparates, de los negocios, vemos el rótulo, del negocio, vemos que bonito, que está el edificio, como ha crecido, la empresa, pero a veces, no tenemos, ni la menor idea, de lo que ha pasado, detrás, para que sea, lo que usted ve, en cada uno, de sus negocios, nos vamos, a la última pausa, ya, súper rápido, se nos va el tiempo, ya casi regresamos, para finalizar, esta gran historia, de verdad, que agradecerles muchísimo, por estar, todo este tiempo, con nosotros, y no se despegue, porque viene la mejor parte, ya volvemos, les habla, la doctora Hanna Diermisen Rodríguez, les esperamos, en su programa, Vida y Salud, todos los jueves, a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente, de hacer radio, y nosotros, ya nos enrumbamos, a la parte final, de este programa, de Distrito Emprendedor, en donde conocimos, la historia, de una grandiosa mujer, de nuestra comunidad, una mujer, súper luchadora, muy, pero muy valiente, tanto así, que tiene, cuatro emprendimientos, y yo lo sigo recalcando, porque, esto no es, nada fácil, nada, nada sencillo, si uno ya es complicado, wow, cuatro, es, de aplaudir, en realidad, muchas gracias, madre, Angie, importantísimo, donde la contactamos, donde la contactamos, ya sea, por si quieren, información de RingAware, por si quieren, información de la tienda, por si quieren, irse a tomar, un buen café, o incluso, por si requieren, de servicios contables, tributarios y tributarios, muchas gracias, ahí está todo el portafolio, de verdad que no, nuevamente, gracias, gracias por esta oportunidad, porque, es importante, ir abarcando, digamos, al mes, a lugares, donde tal vez, a uno no lo conocen, todavía, inclusive aquí mismo, que todos, sepan, darle esa oportunidad, a mí, a tantas personas, que van pasando, por este programa, que importante, de verdad, cuánto lo agradezco, y que también tengan, mucho éxito, también, en este programa, porque si, es muy importante, bueno, Patri, para, yo manejo, un solo número de teléfono, porque pienso, decidí, que creo, que es lo más, lo más, lo más sencillo, para todos, exactamente, lo más sencillo, práctico, y, este, y no tengo que andar, con tantos teléfonos, entonces, mi número es, 8896 6060, ese es mi número, para cualquiera, de los servicios, yo manejo, el mismo teléfono, este, y para lo que es, en Rinaweb, manejo también, una tienda, manejo también, mantengo un punto, de venta, que es, 200 metros, norte del banco, de Costa Rica, en Esparza, en Marañonal de Esparza, y el, también manejo, lo que es la página, tengo página, este, como asesora, de ventas, en, en Facebook, y también en Instagram, en Facebook, es, en ambas aparece como, Rinaweb, asesora, autorizada, Angie Vega, porque por normativa, nos piden que diga esto de primero, ah, ok, verdad, entonces, dice, Rinaweb, asesora, autorizada, Angie Vega, ok, en ambas páginas, las dos, las podemos encontrar, tanto en Instagram, como en Face, está con ese nombre, correcto, de hecho, es la manera, el mecanismo, y eso me ha permitido, esto de las redes sociales, recalgo, es tan importante que lo trabajemos, que cada quien en su negocio, cual sea que sea el emprendimiento, es importante, las redes sociales, yo ahorita me estoy capacitando, porque hay muchas cosas que no sé, pero las quiero aprender, porque es una forma, en abarcar otros mercados, ok, y otras maneras de, de realizar ventas, verdad, entonces, este, estoy trabajando en eso, verdad, no soy tan diestra, pero ahí voy, alimentando las páginas, yo las trabajo solita, las páginas también, y en lo que es la tienda, también, verdad, la boutique, también cuento con, contamos con página, en Facebook, y también en Instagram, ambas, sale como a Gimar Boutique, también, este, por si quisieran contactarnos, mediante de esta manera, y nosotros trabajamos, tanto Rinawer, como también la boutique, trabaja en todo el país, hacemos envíos en todas partes del país, este, y eso es otra, otra de las, que me ha marcado, y me ha, me ha gustado mucho, porque yo he hecho ventas, hasta en Limón, hasta la Cruz de Guanacaste, he tenido clientas, y eso es bonito, eso, sea uno se siente, para mí ha sido muy gratificante, ver que, que la gente está pendiente, que te sigue, que crea una imagen, por eso es importante, trabajar en las redes sociales, de confianza al cliente, entonces, he tenido, esas grandes experiencias, a tantos clientes, en muchas partes, y que espero que, que siga creciendo, y así va a ser, y así va a ser, así va a ser, la cafetería también, aparece como igual, en Facebook, y en Instagram, como Tiento Café, Tiento Café, Tiento Café, correcto, entonces, ahí se maneja de esta manera, también, y prontamente, que estoy con, el otro que está, por formarse, si yo lo permite, a inicios de diciembre, que va a ser el consorcio contable, va a salir bajo mi nombre, ¿verdad? Sí, ok, entonces, pero, es un proyecto más ahí, que va a estar también, a la disposición, para los que tengan, el gusto y el agrado, de contar con mis servicios, voy a estar, atenta, entonces, ya saben, ya saben, todo el portafolio, de servicios y productos, que pueden encontrar, en una sola persona, de nuestra comunidad, definitivamente, Angie, creo que, traerte acá, ha sido una de las decisiones, tan acertadas, que hemos dado, en este programa, créame, que este programa, es para esto, para dar a conocer, el potencial, que tenemos, como individuos, como profesionales, de todo lo que podemos hacer, y haberte traído, como les decía ahora, ojalá, que sirva, de inspiración, si usted no se ha decidido, todavía, si todavía, le da miedito, echarse al agua, aquí está el ejemplo, más claro, de que sí se puede, Patry, perdón, y hacer también, algo muy importante, se me quedó, y tal vez aprovechar la oportunidad, un momento también, porque hay una parte importante, que estoy trabajando ahorita, y es que estoy, estoy formando, con muchos padres de familia, de Esparza, y lugares aledaños, la asociación de personas, con discapacidad, de Esparza, se va a llamar así, pero va a ser también, para la atención, de todas las personas, de familias, porque se va a llamar, asociación de familias, de personas con discapacidad, de Esparza, pero va a ser con apertura, todos los lugares aledaños, también del cantón de Esparza, para las familias, y personas con discapacidad, de 13 a 63 años, estamos en proceso, ya está por salir, la personería jurídica, que he estado trabajando, por eso, yo soy la presidenta, de esa asociación, y estamos por desarrollar, en conjunto con la municipalidad, de Esparza, y la embajada de Japón, este otro proyecto, que para mí, es uno de los más importantes, de Calcán, más que todo, para hacer la invitación, también a todas esas familias, de aquí de Punta Arenas, bueno, aquí hay una asociación, muy buena también, pero ahí nos vamos, también ayudando, entre todas las asociaciones, para darle servicio, a nuestra comunidad, con discapacidad, ese fue un sueño, Patrick, que tuve, también, y que ahora, lo estamos logrando, también, para formar, y va a ser una atención, de una, para la persona con discapacidad, y darles ayuda, en lo que es salud, en la parte también, de lo que es alimentación, de asegurarnos, que esa persona tenga, sus comiditas del día, va a ser un centro, de recreación, de terapia, de estimulación, y de ayuda, y soporte a las familias, no solamente a ellos, sino a las familias, también, en el área social, imagínense ustedes, mujer, profesional, madre, esposa, empresaria, porque ella no es emprendedora, es empresaria, y además de eso, altruista, Angie, muchísimas gracias, gracias a ustedes, por la oportunidad, gracias Patrick, gracias, gracias por, por poner en alto, de verdad, la figura de la mujer porteña, gracias, de verdad, nos vemos reflejadas, en esta gran mujer, y ustedes que están en casa, de verdad que, no nos queda más, que agradecerles, agradecerles, el habernos acompañado, en una historia más, de estas, que nos encantan, de verdad, traer para ustedes, conociendo, la realidad, que hay detrás, de cada uno, de esos negocios, que nosotros vemos, en nuestros barrios, la realidad, que hay detrás, del éxito, de cada empresa, la historia, de nuestros emprendedores, nos esperamos, la próxima semana, con una historia más, de un emprendedor, de nuestra comunidad, que la pasen muy bien, en este fin de semana, y nos estamos viendo, el próximo viernes, chao, muchas gracias. Chau.